por la paz, están haciendo una caminata por la paz pero yo les quiero preguntar algo a los niños ¿ustedes creen que nosotros podemos tener paz en el municipio si nuestros ríos están todos muertos y contaminados? ¿ustedes creen que podemos tener paz si nuestro aire está siendo contaminado? entonces nosotros tenemos que empezar a trabajar por salvar este planeta mientras que veníamos caminando me llamó la atención varias cosas a nosotros los ambientalistas, los animalistas la gente no nos hace mucho caso creen que estamos locos por allá, el grupito de locos que habla de salvar el planeta pero resulta que actualmente en nuestra frontera ya no hay agua ¿ustedes sabían que ya no había agua? ahora tenemos una resequedad increíble la agua que viene por el acueducto ya se agotó porque actualmente ninguno de los ríos de la frontera están dándonos agua porque los hemos contaminado resulta que aquí funciona una cantidad de empresas ilegales que vierten todo hacia los ríos y la juventud y nuestros padres de fábrica y ninguno de nosotros nos preocupamos entonces dicen, bueno, que los ambientalistas se preocupen pero es que los ambientalistas tenemos que ser cada día más la paz empieza por un cambio de actitud dentro de cada uno de nosotros hacia los animales, hacia las plantas, hacia los árboles veníamos caminando con uno de los niños y le pregunté al niño el niño venía, yo venía al lado de él y él fue una moto y dice, esa es una RK 110 yo no sé qué digo entonces pasamos y le dije, venga y ese árbol, ¿qué especie de árbol es? ¿ah? no tengo ni idea me dijo entonces le preguntamos a los niños que están aquí que están consumiendo vasos plásticos ¿sí? porque es muy importante hablar de estas cosas pues tenés un vasito ¿qué es? ¿dónde está? 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 esos vasitos que están botados por ahí por todo lado le preguntamos a uno de los niños ¿cuántos años dura esto en degradarse? ¡muchos! entonces, esa es la respuesta ¡muchos! ¡muchos!